¡Bagrecito! Sí, hay muchas clases de bagre Amigos, primeras impresiones al llegar a Buenos Aires El clima está un poco templado Hay gente que está abrigada, gente que no, que anda en remera Me dio cansado un poco por, más que nada, el bolsito este que tuve que venir con ese bolso porque no me dio tiempo a buscar otros con ruedita, ¿no? Salió del aeropuerto, bastante grande diría yo, de acá de Buenos Aires Tranquilo, contento de poder haber llegado sano y salvo, vivo, ¿no? Hay una parte donde toda la gente empezó a aplaudir y en ese momento es porque, wow, era la alegría el haber llegado con vida, digamos, más que nada porque uno no sabe lo que pueda pasar subiendo un avión no sabe si así como sube o va a bajar, da esa duda siempre, ¿no? Los amigos que conocí, obviamente ahí, en este viaje hermoso que tuve la verdad que fueron muy atentos, muy cordiales, estuvimos hablando bastante Les saqué una entrevista, pero así creo que fue más lo que hablamos fuera de la entrevista que es la misma entrevista, ¿no? Así que le mando un saludo a los chicos, ya van a seguir el video Y bueno, llegando aquí en lo que es Buenos Aires, capital federal de la República Argentina Ahí conocí a los dos muchachos que van allá llevando carretilla Bueno, le preguntaba un poco a ver qué onda por acá Estamos en la costa negra que le llaman por aquí Eso que está ahí es la estatua de Cristóbal Colón, ¿eh? Así que vamos a ver qué onda Y también hay gente que está pescando, así que está lindo, ¿no? Está lindo, se ve un clima medio nublado, pero linda vista para disfrutar Bien, amigos, miren esa vista Estamos con chicos que justamente se están sacando aquí unas fotitos con la estatua de Cristóbal Colón Hola, hola, hola ¿Son de Chile, puede ser? Sí, sí Llegamos acá en el día sábado El día sábado llegamos y aquí no quedó elogiamos porque vinimos a competir Ah, mira, mira Ah, ¿de qué sería? De boxeo, de artes marciales vinimos Sí, así que aquí vinimos y aprovechamos de conocernos Sí, claro, claro Y todos son luchadores, digamos Sí, sí Todos competimos Ah, buenísimo Es que en realidad todos veníamos a aprender A aprender, más que nada Sí, igual hay unos chicos que son muy buenos Bueno, yo tuve la suerte de que gane a las chicas Igual estuve participando en Kik, pero ahí fue bala No, la chica era brutal No, era muy lenta Así que hay que seguir, claro Todo hay que seguir Sí, todo de prisa, todo suma Sí, todo suma Y es la primera vez que vinimos a la comida Sí, primera vez La primera vez La comida barata y rica Ah, sí Es la comida 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 Sí, nosotros allá no comemos mucho No hay ingresos en Chile No, no No existe O sea, claro Los que preparan son los que ya conocen Los que ya conocen La elaboración Claro, pero no es como que tú vayas a un kiosquito o algo Y lo encuentras, no Mira, eso no la sabía ¿Cómo era el clima? Eh, acá Comparado, digamos Comparado allá a Chile, a Coquiapó Donde vivimos nosotros Sí No, muy rico Fresco, la verdad Muy fresco Comparado a donde vivimos nosotros Que allá el sol todo el día Te lleva un poquito el sol Y te quemas el tiro No podías ni seguir a 10 minutos Porque quedas y quemabas entero No, y de insolación Sí, de insolación Acá fresquito, mairecito, rico Ay, nublado todo Precioso Variado, digamos Sí Así es el desierto Pero tiene flores Sí, po Y es una Siempre es como en septiembre Y es muy lindo Así que para que usted haga ahí Alguna vez Alguna vez allá Por allá Alguna de esas, no Alguna de esas Que vaya por allá Claro, que fue bueno Gracias, no Gracias, no ¿Su nombre era? Ana, Ana Barraza Saludos Ah, dios tu Saludos Luca Rodríguez Saludos Bueno, chicos Éxitos y un gusto Conocerlos a todos Muchas gracias Chao Chao Por pedazo se trajo Sí Ah, de a poco Fueron trayéndolo Pero estaba en el centro de capital Digamos Y hace cuánto que se inauguró Digamos esta obra más o menos Cinco años más o menos A ver A ver A ver Cómo me tiene eso Chao Chao ¿Está bien? Oooo Parece que es grande Parece que es grande Hala Es un bagre Acá le dicen ticudo ¿Ticudo le dicen acá? Sí Hay muchas clases de bagre Este es el amarillo Este es el picudo Le dicen acá Es más Le dicen picudo Por el hocico Ah, por el hocico Ah, varía Con razón Picudo Buenísimo ¿Y esos que están allá son? Son las tomas de agua de Aiza ¿Cómo sería eso? Se fijan en funcionamiento Ahí está Donde toman agua para purificarlo Ah, mira Son esos cuadraditos que están allá Digamos Sí Uno allá Y allá está el otro Sí Acá está funcionando Tomas de agua de Aiza ¿Purifican el agua para consumo? Ah Está bueno bro Bueno y ahí Como relataba recién Eso sería un monumento para los barcos hondidos Y está hecho el hormigón parece Dice que temprano se lo podía ver completo Pero ahora como que subió la marea Y se lo ha tapado un poco Muy bien Y vos tenés que encarnar los anzuelos Y lanzar al agua En este caso así Lo lanzan acá nomás digamos Claro Ah No, no, no lanzamos a tanta distancia Ah, circuit Los que lanzan a tanta distancia Son los que tienen caña Claro Como el jefecita Digamos Ellos le hagan la Bastante distancia Yo no Yo le hago con el más circuito ¿Y qué carnada utilizan? Cualquier carnada Ah Lombrices Si no El mismo pescado Cuando se filetea el pescado Claro ¿Y qué saca acá normalmente? De todas las especies que vos conozcas de pescado Vienen en este río Claro, este es el río de la Plasta Viene de todas Este es el río más grande de Plamita Claro Y no hay otro río más grande que este Que hermosa vista ¿Verdad que no tiene final? Si no No tiene horizonte Si, se veía en el avión Se veía así ¿De dónde venís vos? De Salta Ah, de Salta De Salta De Salta De Punta del Este Punta del Este Uruguay Uruguay, claro Al frente El Paraná El río de la Plata Y el Atlántico Y el Atlántico Ah Este Cristóbal Colón no existía Y esto era todo pasto Y árboles Ah Y ahí nosotros jugábamos al truco Nos divertíamos Claro Ahí estaban todas las placas De todos los pescadores Que murieron, viste Ahí donde está el monumento Y ya te digo Este es el río más ancho del mundo ¿Se van? Vamos allá Dale, que te vaya bien Chau Chau Yo vengo de José C. Paz Lejísimo Pero yo lo tomo como un paseo Cierro la puerta de mi garage Empieza mi paseo Viste Salgo patear a divertirme Hice trabajo importante Hace 25 años que estoy solo en mi casa Pero tengo dos perros para el año Como tú dices Claro Hijo mío Y mi hermano me dice Basta de perro en tu cuarto ¿Cuál es tu nombre? Doris Stephanie Pregunta ¿Son familia, amigas? ¿Qué son? Somos familia Sí, estamos conociendo un profe Provienen de Ecuador De Ecuador ¿De qué parte precisamente? De Quito, Ecuador Y bueno ¿Es la primera vez que vienen a Argentina? ¿O ya vinieron? Es la tercera vez Es la tercera vez Es la tercera vez que vengo a Argentina Ah, es muy bonito ¿Han recorrido? ¿Lo que es Buenos Aires nomás? ¿O viajaron otra provincia? No, nos fuimos a Uruguay En las Cataratas Y en otras partes Ah, es muy bonito Me gusta bastante el clima El clima Sí Hace rato te cruzó unos chicos Que eran de Chile Y dijeron que el clima me encanta A diferencia de donde ellos viven Es todo seco Y hay mucho sol Y en cambio acá por lo menos Dicen que se nubla Pueden relajarse un poco del sol Así que bueno A mí mucho el frío no me gusta ¿No te gusta el frío? No ¿Más el calor? No del calor Me gusta más del clima Como de primavera Así, como templado digamos Sí, como templado Buenísimo Sí, esa parte No me gusta Mucho calor Y sí ¿Qué le gusta de Argentina Más que nada? Todo me gusta ¿Todo? Sí, me ha encantado Todos los lugares Me ha gustado La cultura Sí, me encanta Sí, me encanta Todos sus paisajes Todo lo que he conocido Muy hermoso La gastronomía La gastronomía Hay algún plato de su pago Decimos acá O sea, el pago Que se parezca al plato argentino Algún plato argentino Pero que lleve otro nombre Que se parezca a nuestro Ecuador Claro Y ninguno Bueno, sí Venden allá también el bife Los cortes de carne Los cortes de carne Los cortes de carne Ahí allá en el Ecuador Como que sea nuestro plato Nuestro plato Y acá no No, no hay ninguno No hay ninguno No hay coincidencia No, no No hay coincidencia Las carnes Claro Los tipos de cortes De cortes Y aquí el típico plato argentino Que le haya gustado realmente El bife de chorizo Muy rico Los quesos Los fiambres Ustedes dicen Muy rico Sí, fiambres Seguramente acá hay comida Que allá no hay digamos Sí, porque el choripán El choripán Me encanta el choripán Ah, oye Si me hacía mucho le gusta Es muy rico Y variado Con salsita Tomate Y todo así Los tipos de queso también Los vinos Está bueno Ah, buenísimo Sí importa Ecuador bastante Pero no es como nuestro O sea, propio propio nuestro Claro, exacto Así que Aquí lo que le falta Es bastantes mariscos Mariscos, ¿no? Y eso que tenemos Eso les falta Todo esto ahí La portanera Claro Hay ceviches, ¿no? Esa gastronomía marina Marina Se puede decir que tiene Uruguay En cierta parte Ah, en ciertas partes Ah, fuera en Uruguay también No, en Punta del Este Sí hay algunas otras Qué lindo En el tiempo de gastronomía Me encantó Argentina Buenos Aires Estoy muy enamorada de Buenos Aires De Buenos Aires principalmente Qué lindo Bueno, chicas le digo yo Qué buenas chicas, ¿no? Muchas gracias Claro Así que bueno Agradecido también por la entrevista El tiempo Y bueno Que disfruten Porque ya dentro de poco se van, ¿no? De nuevo el pago Como quien dice, ¿no? Volveremos Volveremos Ah, bien, buenísimo Eso me gustó Volveremos Muy pronto Exacto Gracias, chicas En el fondo Miren qué lindo Eh, así que Chau amigos Hasta el próximo video Chau